Los criticaron, los criticaron porque al parecer estaban haciendo el live en estado inconveniente y pues los criticaron, ya saben, ustedes que tienen muchos fans, ¿cómo se les ocurre? Pero miren, yo no voy a decir nada, yo no critico a nadie, júzguenlos ustedes mismos. A ver... Los radios suenan y suenan Así nomás, así nomás, como para casar Saluda a la prima, a doble pelo, a ver quién nos para Normal, ¿no? No, pues creo que sí, maestra, son sus sobrinos, ¿no? Son sus sobrinos, yo les digo algo Pachecos, ¿qué van a ser mis sobrinos? ¡No inventes! Pues es que, usted también cuando la vimos en el video de la cárcel que le estaban tomando acá sus datos Usted también traía hasta el pelo en un enojado A ver, usted es experta, ¿usted qué opina? ¿Los ve normal y eso? No, se ven más pachecos que otra cosa Sí ¿No viste que le dijo, traigo los ojos rojos? Sí, tráetelos Así le dijo, maestra ¿No oyeron? Ay, no sé, a mí el muchachito, el de acá, el de... El que estaba enfrente, ¿cómo se llama? Natanael Ay, me cae como patada al hígado Porque es un pesado y es un grosero con la gente siempre Por eso, por eso Con los fans y con... es bien grosero A la juventud le digo A la juventud le digo, dedíquense a hacer deportes Yo, por ejemplo, corromotos ¿Ah, sí? Sí, les digo, órale, a fumar su porquería a otro lado Ah, eso corre, a sumar los motoros Sí A los estos que le jalan la cola al diablo Ay, qué barbaridad A la que les gusta, la que separó a los virons Ah Bien peligroso, bien peligroso La que dejó tartamudo a Porky Así es Oigan, y hablando de embarazos, ¿qué pasó con Rosalía ya en Coachela? Bueno, pues resulta Este fin de semana